¿Cómo va a aportar nuestra formación internacional universitaria de CoGuía Montessori en tu calidad de vida? Te lo quiero explicar en tres ideas muy concretas. La primera tiene que ver con la autorealización. Nuestro programa es un programa profesionalizador. Esto significa que podrás optar a trabajar en escuelas Montessori o escuelas que están innovando, que están cambiando su práctica de aula para poder aportar a una mejor enseñanza, una mejor educación de niños, niñas y jóvenes. El segundo aspecto tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Al formarte con nosotros podrás comprender la importancia y la necesidad de diversificar las estrategias de aprendizaje que ponemos en el aula y por tanto esto te va a permitir centrarte en lo realmente importante que es el proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Y la tercera, también muy importante, tiene que ver con la eficiencia del tiempo. Al acabar el día, por lo general vas a acabar con una sensación del trabajo bien hecho, de que has ocupado bien tu tiempo en lo que te habías programado, lo que habías acordado con tus jóvenes, con tus niños, con tus niñas. Y eso al final del día es súper rico, es súper gratificante y se traduce en algo muy simple, como esto, como sonrisas. Vas a acabar el día más contento, con más ideas de cómo continuar el trabajo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!